ah ah la nueva sin gatillas de manera ¡Hola! ¡El bebé! ¡Hola! ¡Cállate! ¡No se nos dañe! 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 ¡Se nos dañe! ¡Mashallah! ¡No se nos dañe! ¡No! ¡Bismillahirrahmanirrahim! ¡Ok, Hussama Garma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Han? ¿Qué es lo que te lleva aquí? ¿Qué es lo que te lleva aquí? ¿Nos están? No, no está. Es que el agua se pone. El agua se pone que se pone en donde se pone un agua. No queda nada. ¿No queda nada? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Aquí está listo! ¡Paredes, a continuación! ¡Polera! ¡Polera, no, no! ¡Aquí está listo! ¡Ponera! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no.